Si fue en un viaje, escuché a Mercado, se fue pa' Tokio, fue una casa de papel, mujer loca, no la cambié pa' ninguna. Miga, pero quiero ver también una semana arriba, así no me paro, mire. Yo quiero, no vuelvo a tu cuerpo, quiero, me estar sin ti, yo no puedo. Por eso, rueda, que 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 rueda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.